Vamos, la Flycamp con Welyn, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Vosotros? ¿Vosotros sí? A ver, pasillos de emergencia, pasillo, pasillo, muy bien, perfecto. Chaleco, 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 ¿cómo nos ponemos el chaleco? Las indicaciones del azafato y azafata, perfecto, la mascarilla, la mascarilla, perfecto. A ver, de pie, el pasillo, pasillo, el avión, perfecto, el pasillo, muy bien, el chaleco, el chaleco, el chaleco. La mascarilla, la mascarilla, en caso de expresurización de la cabina, la mascarilla. Dos billetes de avión de Welyn para vosotros. ¿Queréis viajar? Arriba, 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 vamos arriba, arriba. A ver, el pasillo, el pasillo, indicaciones del pasillo, el chaleco, cómo nos ponemos el chaleco y cómo nos ponemos la máscara, cómo nos ponemos la máscara, perfecto. A ver, cómo indicamos el pasillo, perfecto, cómo indicamos chaleco, el chaleco, cómo es, el chaleco, el chaleco, perfecto. Y la mascarilla, la mascarilla, cómo nos la ponemos, fantástico. Dos billetes de avión también con Welyn para vosotros. Gracias, gracias a todos. Gracias, afición, muy valencia.